. Bájate del poni flequillo seguí apoyando a una asesina, dura respuesta de Debrito a Martina Soto. . Un grupo de mujeres reclamó ayer la liberación de Naira Galarza, la joven de 19 años condenada a cadena perpetua tras asesinar a Facundo Pastorizo. Lo que generó una pelea entre Ángel Debrito y, la ex CQC, Martina Soto Posse. . El conductor del programa Los Ángeles de la Mañana, sentenció a través de una publicación en Twitter, la marcha por Almohadilla Nair vergüenza ajena. . Como con Monzón, El Bambino o Barreda. . . Idolatran cualquier cosa. . 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 A los otros dos, un montón. . 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 Si bien no es aceptable posicionarse a favor de alguien que mató a una persona, También es cierto que es injusto que Naira Galarza reciba una condena igual a la de Robledo Pud que mató a 10 personas y violó a una mujer, entre otros crímenes. En junio, por ejemplo, se difundió la noticia de la condena que recibió un hombre violó a su hijastra desde los 11 años y la embarazó 10 veces. A el monstruo de Conchayoj, como fue apodado Héctor Virgilio Villalba lo condenaron solo por 13 años.